Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Pan4Three, tu canal de NBA en español. Tenemos un problema, bueno, dos problemas, pero uno muy gordo, uno muy gordo y es en Brooklyn Nets. Tenemos que hablar de Brooklyn Nets, de Kyrie Irving, de Steve Nash, nuevo entrenador, ya lo sabéis, de Brooklyn Nets, y de Kevin Durant. Además, tenemos que hablar de la nueva contratación de Doc Rivers, pues hacia Filadelfia 76ers, ya lo sabéis, hace un par de días. Doc Rivers, pues llegó a Filadelfia y pues Joel Embiid, encantado de la vida, ¿no?, con este nuevo entrenador en Filadelfia. Pero también tenemos que hablar de algunos problemas que tiene Doc Rivers en estos 6ers, ¿no? Pero ojo, ojo, antes de empezar con todo esto, porque se viene tela lo que ha dicho Kyrie Irving acerca de Steve Nash, de verdad que yo no doy crédito. Antes de todo esto, ya sabéis que os tengo que pedir que os suscribáis, uniros a esta comunidad de triplistas, esta comunidad de NBA en español. ¿Cómo lo podéis hacer? Por ahí abajo, por ahí abajo, es gratis, botón rojo, como voy yo hoy, que podéis suscribirse. Oye, y ya de paso, pues al lado están los botones de los likes, así que oye, pues me viene muy bien para seguir creciendo. 15.000 suscriptores, muchísimas gracias a todos ya que hemos llegado a los 15K. Así que eso, gracias y seguidme en redes sociales, arroba vanfor3 en Twitter, como no, ¿verdad?, y arroba Adri la fiebre en Instagram. Ojo, como no también, ¿no?, porque la fiebre amarilla, ya lo sabéis, estamos dando las finales de la NBA. Veniros todos que tenemos invitados especiales cada día. Y tanto, ¿eh?, y tanto que son especiales. Venga, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! Vamos con las palabritas, ojo, el problemón que hay en Brooklyn. Para mí esto es inaudito, esto es flipante. Yo he flipado cuando he visto lo que ha dicho Kyrie Irving acerca del entrenador jefe, acerca de Steve Nash. Primero suelto las declaraciones y luego ya las abordamos. Realmente no veo que tengamos un entrenador jefe. Durán podría ser entrenador, yo también. ¿Va en serio? Steve Nash, vete. Dimite, o sea, ¿dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Y yo, que cuando hice el vídeo de la contratación de Steve Nash, pensaba que podría irle bien porque, bueno, mano... No mano dura, ¿no? Pero eso, mano flojita, pero tal. Pero bueno, este tío sabe mucho. Yo le doy una oportunidad. Primer año como entrenador jefe en la NBA, pero sabe muchísimo. Ha estado con los Warriors, ha estado con Lakers, ha estado... Y tío, ¿de repente llega Kyrie Irving y te suelta esto? ¿Cómo vas a ser tú ahora, entrenador? ¿Cómo vas a mandar en el vestuario? ¿Cómo vas a decir, oye, Kyrie, siéntate en el banquillo porque le toca a Dean Widio, porque lo toca a Leber, porque lo toca a lo que sé? O, Kyrie, pasa mal la bola. O, oye, vamos a hacer esta jugada en la pizarra. Si llega Kyrie Irving y te dice que yo no veo callar un entrenador jefe, podría serlo yo. Podría serlo Kevin Durant. ¿Qué me estás contando, Kyrie Irving? Pero madre mía, el amor hermoso. O sea, en serio, lo de Steve Nash ya, ya, desde aquí, no tiene ningún sentido, absolutamente ninguno. No sé dónde te has metido, Steve Nash, y no sé cómo vas a salir de esta. Pero ojo, claro, faltaba el otro. Faltaba Kevin Durant, que mira cómo ataca. Jake Bowne puede ser entrenador algún día. Es un esfuerzo colaborativo. Vale, Jake Bowne, ya sabéis que Jake Bowne es el entrenador interino de los Brooklyn. Nets hasta que llegó, pues ya lo sabéis, ¿no? Hasta que está aquí ya Steve Nash. Y está diciendo, yo me quedo más con lo de, es un esfuerzo colaborativo en el que, oye, todos ponemos de nuestra parte, ¿no? Para ser entrenador, ¿no? Pero, ¿qué me estáis contando, de verdad? O sea, hemos llegado a tal punto. No creo que vaya a funcionar esto. No creo que vaya a funcionar esto. O sea, el poder lo tienen los jugadores. El poder lo tiene Kevin Durant y Kyrie Irving. Que sí, que a lo mejor me decís, oye, el poder en los Lakers lo tiene LeBron James y Anthony Davis más que Frank Vogel. Pues a lo mejor sí, no os voy a decir que no, pero no sueltan estas cosas públicamente. O sea, es imposible que llegue un entrenador novato, entre comillas, es novato oficialmente, pero entre comillas como Steve Nash, y que tus dos jugadores franquicia, Kevin Durant y Kyrie Irving, digan que, bueno, como si me pongo yo de entrenador. Pero, ¿qué está pasando en Brooklyn Nets? Pero, ¿qué locura es esta? Tienen un problema y muy gordo. Un problema muy gordo que, además, también tiene que ver con el general manager. Porque, claro, si Kyrie Irving y Kevin Durant van a hacer los traspasos, si los van a hacer ellos, porque ya Kyrie Irving el año pasado dijo que no valía ninguno. Que incluso con Kevin Durant no valía ninguno para el banquillo de Brooklyn Nets. Que hay que hacer traspasos y hay que traer más ayudita, ¿no? Por lo tanto, de verdad, es la franquicia de Kyrie Irving, es la franquicia de Kevin Durant. Y olvídense del resto. Tiene un problema Steve Nash, tiene un problema Brooklyn Nets, de verdad, y muy gordo. No sé, no sé hasta qué punto esto les va a afectar. Yo creo que mucho, pero no sé hasta qué punto. Ahora, lo que quiero es tu opinión antes de irme con Philadelphia 76ers. Quiero tu opinión. Venga, abajo, en comentarios, Telita, ¿eh? Nos vamos con Philadelphia 76ers, que tienen un problema, pues, sinceramente, menos gordo que este, ¿eh? Menos gordo. Pero es más con los jugadores y sus contratos. Sí, ya sabéis que el otro día Doc Rivers firmó cinco temporadas, según Sam Chalania, con los Philadelphia 76ers. Estaba cantadísimo desde su salida de Los Ángeles Clippers. Yo ya lo sabía que iba a ir a Philadelphia o a los Pelicans, pero tenía más pinta de Philadelphia 76ers. Para mí, gran contratación en el puesto de entrenador, todo lo contrario que en Brooklyn, ¿no? Que ahí sí que va a mandar Doc Rivers, ¿no? O eso espero de él. Bueno, pero hay un problema. El mismo problema que os vengo diciendo desde hace un mes, desde su eliminación prácticamente contra Boston Celtics en los playoffs de la burbuja. Y es el problema de Al Horford, que quiere irse. Es el problema de Tobias Harris, que tiene un contrato tochísimo de 40 millones. Tiene que salir traspasado sí o sí. Y es el problema de a ver quién hace jugar bien a Ben Simmons con Joel Embiid y sin tiradores. Por lo tanto, ojo, a mí se me viene un hombre ya a la mente, JJ Redick, que conoce bien Doc Rivers. Pero claro, la vuelta, ¿no? De JJ Redick. Pero es que necesitan, necesitan tiradores. Porque con Ben Simmons no tira de tres. Joel Embiid hay que usarlo bien al poste, por mucho que tenga buena mano fuera. Y el resto de jugadores, Al Horford, Tobias Harris, que son tus cuatro mejores jugadores, que no son especialistas en el triple, necesitas tiradores. Y no los tienes, Philadelphia 76ers. Tienes que rodear bien, sobre todo, a Joel Embiid y buscar traspasos por Al Horford y Tobias Harris. Sobre todo por Tobias Harris, yo creo. Habría que buscar un traspaso y traer gente, escoltas, bases, tiradores. Aleros tiradores, exteriores, básicamente exteriores, tiradores. Porque el interior ya lo tienes con Joel Embiid. Y si se queda Al Horford, que ya está por ver eso de que se quede Al Horford. Por lo tanto, ahí hay un problema todavía para Doc Rivers. A ver qué pasa y a ver si es capaz él de hacer jugar bien a Ben Simmons y Joel Embiid. Otro asuntito es el de poner a Ben Simmons de cuatro. Vamos a ver si le pone de cuatro, le pone de tres, le pone de uno. Vamos a ver en qué posición juega Ben Simmons. Bueno, eso ha sido el vídeo. Eso ha sido el vídeo de los problemas. Sobre todo un problema muy gordo en Brooklyn Nets. Y otro problema también de otro estilo. Pero en Filadelfia, 76ers, dos equipos que podrían ser contenders para la próxima temporada. Aquí te lo he traído. Y ahora lo que yo quiero es eso, ¿eh? Comentarios abajo de lo que tú opinas. Ya sabéis que redes sociales, arroba Vanfor3 en Twitter y arroba Adri la Fiebre en Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. No sin antes recordaros el tema de las finales de la NBA. Que ya sabéis que aquí no las estoy dando en directo. Las estoy dando en la fiebre amarilla. Ya podéis iros a la fiebre amarilla desde muchas horas antes. Desde muchas horas antes porque estamos haciendo ocho horas de directo. Así que son cuatro horas antes. Ya sabéis, ojo. Hoy, hoy, muy atentos al canal de la fiebre amarilla. Porque tenemos un invitado ejem... Voy a colocar esto, ¿vale? Muy especial, muy especial en la fiebre amarilla. Ojo, nueve y media de la noche. Nueve y media de la noche. Hora española. Ya estáis todos yendo al canal de la fiebre amarilla. No tengo que decir nada más. Solo tengo que decir eso. Nos vemos en el próximo, ¿no? Nos vemos en el próximo. Hasta luego, triplistas.